En la sentencia del caso Maidánic y otros versus Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Uruguay por las violaciones a distintos derechos humanos en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Astiazú, víctimas de desapariciones forzadas que el principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985 y sus familiares. También, la Corte determinó la responsabilidad internacional del Estado de Uruguay por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los familiares de Diana Maidánic, Silvia Reyes y Laura Ragio, ejecutadas por militares en la misma época. Más de tres décadas después, no se sabe toda la verdad sobre lo ocurrido ni se han determinado todas las responsabilidades penales por estos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos humanos. de los señores González González y Tassino Astiazú, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. A su vez, el Estado es responsable por la falta de acciones adecuadas de investigación de las desapariciones forzadas, violando los derechos judiciales y la protección judicial de las dos víctimas desaparecidas y sus familiares. Por otra parte, la Corte concluyó que el Estado no investigó en forma de vida las muertes violentas de las jóvenes Maidánic, Reyes y Ragio, por lo que violó los derechos de sus familiares a las garantías judiciales y a la protección judicial. Los hechos que dieron origen a las violaciones a derechos humanos determinadas en este caso se produjeron durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, que se mantuvo desde el 27 de junio de 1973, luego de un golpe de Estado, hasta el 28 de febrero de 1985. Durante dicho periodo, se cometieron graves violaciones a derechos humanos por parte de agentes estatales. Las mismas incluyeron la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas, perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia. El tribunal advirtió que los señores González González y Tancino Astiazú fueron privados de su libertad, en un contexto de detenciones ilegales en centros clandestinos. La Corte notó que no hubo acciones inmediatas de búsqueda de los señores González González y Tancino Astiazú y que luego de más de 44 años de sus desapariciones, todavía no hay certeza sobre el paradero de las dos personas. El Estado en este aspecto no ha observado una conducta diligente, indicó la Corte Interamericana. El tribunal también notó que las autoridades no siguieron una conducta diligente respecto a la investigación de las muertes de las jóvenes Diana Maidánic, Silvia Reyes y Laura Raggio. A esta situación se agrega que luego de finalizada la dictadura el 22 de diciembre de 1916, se expidió la Ley de Caducidad, con la que caducaba la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales. Acerca de esta ley, la Corte señaló que tuvo un impacto directo en todas las actuaciones de investigación atenientes al caso que se vieron interrumpidas por varios años. Los tiempos que se han tomado en la investigación de estas desapariciones sobrepasan parámetros de razonabilidad. Las demoras más prolongadas, en forma evidente, se produjeron durante varios años, con anterioridad a 2006, y por aplicación de la Ley de Caducidad. Aunque la falta de diligencia para evitar dilaciones por la presentación abusiva de recursos también fue un factor relevante. Además de lo expuesto en relación con las investigaciones referidas, Uruguay vulneró los derechos de los familiares de Luis Eduardo González González, Óscar Tassino Esteazú, Diana Maidánic, Silvia Reyes y Laura Rayo. A conocer la verdad. Respecto a derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, Uruguay incumplió la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que la Ley de Caducidad impidió durante varios años la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. Como consecuencia de las violaciones a derechos humanos antes expuestas, el Estado lesionó el derecho de integridad personal de los familiares de las 5 personas nombradas, contraviniendo el artículo 5 de la Convención Americana. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado. Puedes acceder a la sentencia y al resumen de la sentencia en el sitio web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.